Notas dificultad para respirar y un fuerte dolor en el pecho. Es posible que hayas perdido el gusto y el olfato, y que estés respirando como si hubieras subido muchas escaleras. Estos síntomas indican que tendrás un viaje al servicio de urgencias de tu hospital local. ¿Cómo serías tratado? ¿Cuándo tendrías que usar un respirador? ¿Y cómo podrías desarrollar un caso severo de COVID-19 a pesar de estar completamente saludable? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si te hospitalizaran por COVID-19. Antes de entrar en pánico, llama primero a tu médico o a tu hospital y descríbeles tus síntomas. Y debes hacerlo porque puede ser que tu clínica no tenga suficientes camas y necesites dirigirte a otro centro médico. O es posible que tus síntomas aún no se consideren lo suficientemente graves como para requerir tratamiento en el hospital. Así que es mejor hacer una verificación telefónica primero. Pero una vez que seas admitido, los enfermeros te harán una prueba de COVID-19. A la mayoría de los pacientes también les realizarán varios análisis de sangre. Los médicos, además, escucharán tus pulmones y comprobarán los niveles de oxígeno en tu sangre con un monitor ajustado a tu dedo. ¿Por qué lo hacen? Porque si tienes síntomas graves de COVID-19, los niveles de oxígeno en la sangre pueden caer a un nivel demasiado bajo. Ya que esto puede resultar en un daño potencialmente mortal para tus órganos vitales, te pondrán oxígeno para que respires a través de dos pequeños tubos que van dentro de las fosas nasales o a través de una mascarilla. Luego, te harán una radiografía de tórax o una tomografía para que los doctores puedan entender mejor qué áreas de los pulmones están inflamadas. Un TAC, también conocido como tomografía axial computarizada, es una prueba de diagnóstico indolora que utiliza rayos X y computadoras para crear imágenes transversales del cuerpo. Un escáner de tomografía computarizada es una gran máquina de rayos X cuadrada o redonda con un túnel en el centro que ayuda a los médicos a observar dentro de tus pulmones. Durante la tomografía computarizada, te acostarás en una mesa que pasa lentamente a través del túnel. Un anillo gigante llamado Gantry girará alrededor de tu cuerpo. Contiene un tubo que libera haces de rayos X y detectores que medirán la cantidad de radiación absorbida por tu cuerpo. Estos haces capturarán muchas tomas desde diferentes ángulos. A medida que el Gantry gire, los detectores enviarán datos a una computadora que crea imágenes transversales o modelos 3D de los pulmones, ayudando así a los doctores a determinar la gravedad de la infección por coronavirus. Una vez que los médicos tengan todos los datos para determinar el avance de la infección por COVID-19, ¿qué tratamientos pueden mejorar tu condición? Algunos pacientes pueden recibir antibióticos estándar. Estos antibióticos no actúan directamente contra el coronavirus, pero podrían ser útiles si desarrollas una infección bacteriana en tus pulmones. Pero ya que no hay un medicamento aprobado específicamente para atacar el COVID-19, deberás confiar en que tu sistema inmunológico luche contra el virus y esperar que la oxigenoterapia, combinada con cuidados adicionales, pueda ayudar a tu cuerpo a recuperarse. Si las cosas salen bien, tu sistema inmune comenzará a producir anticuerpos para acabar lentamente con el virus. ¿Pero qué sucede si tu condición empeora? En ese caso, probablemente experimentarás problemas respiratorios graves, fiebre alta, intensos dolores de cabeza y náuseas. Si la concentración de oxígeno en la sangre cae por debajo de niveles críticos, los doctores pueden escalar tu tratamiento a algo llamado oxígeno nasal de alto flujo, lo que significa que una máquina llevará, a través de tu nariz, aire calentado a la temperatura de tu cuerpo y humedecido con líquido estéril. Puedes recibir hasta 60 litros de oxígeno por minuto con hasta un 100% de concentración. Sin embargo, preocupa que esta actividad pueda llevar el virus al aire y potencialmente infectar a pacientes, enfermeros o cualquier persona que esté cerca. Para contrarrestar este riesgo, algunos hospitales tienen salas de presión negativa. Se trata de salas de aislamiento equipadas con un sistema de ventilación especial que genera presión negativa. Estos lugares permiten que el aire fluya, pero que no salga de la habitación. Luego, el aire se ventila al exterior a través de un sistema de filtros. La mala noticia es que no todos los hospitales tienen este tipo de habitaciones. Si el oxígeno nasal de alto flujo no es una opción o no es útil, los médicos comenzarían a darte ventilación mecánica en un último esfuerzo para salvarte la vida. Te administrarán un medicamento por vía intravenosa para sedarte. El primer paso de la ventilación mecánica se llama intubación endotraqueal. Una vez que estés dormido, tu doctor utilizará un instrumento llamado laringoscopio. Este dispositivo ayuda a guiar el tubo endotraqueal hasta la posición adecuada. El médico inclinará ligeramente tu cabeza hacia atrás e insertará el laringoscopio a través de tu boca y hacia abajo en tu garganta. Tendrá especial cuidado para evitar el contacto con tus dientes, para lo que usará una hoja especial en el dispositivo. Tu médico elevará suavemente la epiglotis, una estructura de cartílago y tejido que protege la laringe mientras inserta la punta del tubo endotraqueal en tu tráquea. Una vez que el tubo esté en su lugar, el médico inflará un pequeño globo que rodea el tubo para asegurarse de que esté bien ubicado. Luego, retirará el laringoscopio y adherirá el tubo a la esquina de tu boca para evitar que se salga de posición. El médico comprobará que el tubo esté correctamente colocado en la parte inferior de la tráquea, inflando los pulmones con una bolsa especial y escuchando los sonidos de tu respiración en ambos lados del pecho. Si el extremo del tubo está demasiado bajo, los pulmones no recibirán la misma cantidad de aire. En algunos casos, se toma una radiografía inmediatamente después de la intubación para confirmar la correcta colocación del tubo. Cuando el tubo endotraqueal esté en la posición adecuada, tu médico lo conectará al ventilador mecánico. Este tendrá una bomba especialmente diseñada para ayudar a que llegue aire bien oxigenado a tus pulmones y permitir que el dióxido de carbono sea expulsado. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se controlarán con especial cuidado para confirmar que el respirador funciona correctamente. Ahora que estás dormido y una máquina está a cargo de tu respiración, ¿cuáles son tus posibilidades de sobrevivir en esta etapa? Según el experto en enfermedades infecciosas, el Dr. Dennis Carroll, ex jefe del Programa de Amenazas Emergentes de Pandemia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, infortunadamente, solo alrededor de un tercio de los pacientes de COVID-19 que reciben asistencia de respiradores sobreviven. Los ventiladores pueden ser perjudiciales para un paciente cuando se usan durante largos periodos de tiempo. Así que, si logras superar esta etapa, tendrás un largo camino de recuperación. Cuando comenzó el brote, algunos hospitales asignaban respiradores a los pacientes al principio de su tratamiento. Esto ocurrió, en parte, por temores de que los procedimientos de ventilación menos invasivos pudieran hacer que las partículas virales se dispersaran en el aire. Con más casos de COVID-19, los profesionales de la salud están tratando de establecer pautas para diferentes tipos de insuficiencia respiratoria y determinar para quién el tratamiento con respirador sería el más adecuado. Esto incluye recomendaciones como colocar a los pacientes boca abajo, ya que la evidencia sugiere que esto ayuda a aumentar la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones. Considerando todo esto, ¿por qué este virus solo causa una enfermedad leve en la mayoría de las personas, pero podría volverse mortal para ti a pesar de que esté saludable? En este caso, parece que el peor daño puede ser causado por una respuesta inmune anormal a la infección, más que por el virus en sí. En términos simples, cuando una célula en tu cuerpo detecta que hay algo extraño, en este caso, un virus, la responsabilidad inmediata de la célula es matarse como mecanismo de protección para evitar que el virus se propague a otras células. Esto ocurre porque algunas células del sistema inmune llamadas macrófagos liberan pequeñas proteínas de advertencia llamadas citoquinas. Ciertos tipos de estas proteínas desencadenan la muerte celular. Cuando muchas células lo hacen al mismo tiempo, una gran cantidad de tejido puede morir. Esto es lo que los profesionales médicos llaman tormenta de citoquinas. En la infección por COVID-19, esto significa que el tejido pulmonar se descompone y se crean fugas de líquido en los pequeños sacos de aire en las paredes pulmonares. Esto causa neumonía que acaba con el oxígeno en tu sangre. La mayoría de las células del tejido morirán por la presencia descontrolada de citoquinas. Se comen tus pulmones hasta llegar a un punto en el que no se pueden recuperar. Tu cuerpo ahora se está atacando a sí mismo. Las tormentas de citoquinas se han convertido en una ocurrencia común en pacientes con síntomas graves de COVID-19 y, al parecer, juegan un papel importante en un gran número de decesos. Que ocurra una tormenta de citoquinas podría depender de factores genéticos. Pacientes en estudios del virus de la gripe H1N1 que desarrollaron el síndrome de tormenta de citoquinas a menudo presentaban defectos genéticos sutiles que resultaban en una respuesta inmune descontrolada. Ahora, es más probable que hayas desarrollado estos defectos genéticos del sistema inmunológico a medida que envejeces, pero también hay una pequeña posibilidad de que tengas una predisposición genética a desarrollar tormentas de citoquinas después de contagiarte del nuevo coronavirus. Es importante mencionar que las tormentas de citoquinas todavía no han sido del todo comprendidas y la comunidad médica aún está intentando entender múltiples aspectos de la enfermedad. Muchos de estos hallazgos e hipótesis deben confirmarse en estudios clínicos más amplios. Pero la buena noticia es que ya se adelantan varios ensayos clínicos para explorar tratamientos utilizados para otras enfermedades que podrían detener las tormentas de citoquinas y luchar contra el COVID-19. También podrían surgir nuevos procedimientos. Actualmente, hay cientos de ensayos clínicos de posibles fármacos contra el COVID-19 que ya tienen pacientes inscritos. Así que, si eres lo suficientemente afortunado como para superar todo esto, serás desconectado del respirador. Probablemente, te sentirás extremadamente agotado, pero ahora puedes pasar de una atención especializada a una habitación normal del hospital, donde permanecerás hasta que puedas mantener niveles seguros de oxígeno respirando aire normalmente. Luego, ya puedes ser dado de alta, ir a casa y reunirte con tus seres queridos. Espero que conocer más sobre una posible hospitalización por COVID-19 te haga entender por qué debemos ser cuidadosos. El COVID-19 está afectando no solo la salud de las personas, sino todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo podría sobrevivir si la economía colapsara por completo? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? de la salud de la salud de la salud Gracias.